de Castaneda Ávila Reyes, el pueblo nos tiene de tanteles largos, hoy, celebrando la vida de sus 15 años, mi abuelo deja de ser una niña en esta noche, celebramos para convertirse en una señorita, y es que noche especial, noche única, aquí en Higueras, mi abuelo de la Angola, y es que estamos muy contentos todos, toda la gente que nos acompaña, agradecemos demasiado nuevo, reitero, ahí está la reina de la noche, sus 15 años de presentación estamos muy apagados, un aplauso, y un chistrío también, como no, estamos muy serios, muy apagados, que se vean la regla, la belleza noche, que estamos reunidos aquí en los 15 años de Casandra y de sus padres, como no también, y que se vea el ánimo de la gente de Higueras que se vea el ánimo de la gente de aquí, de Rodeo, como no, felicitar, felicitarlo ahí de parte de todos, de las familias, de sus amigos, de sus primos, de toda la familia, hoy en sus 15 años a Casandra y las Reyes, bueno, tiene hoy en Higueras, Rodeo, de manteles, de manteles largos felicidades de Sanja, para ti y para toda tu familia, mil bendiciones, mil bendiciones en esta noche tan especial y tan única, felicidades de verdad, ¡Vente el aplauso! Hay de un recorrido de presentación de la regla de la noche, vamos a solicitar al centro de la pista el consiguiente número, aquí del protocolo que nos han hecho llegar, ya por ahí, arriba en la silla, donde será coronada en esta noche, parte importante del protocolo, donde será coronada esta noche, Casandra Águila Reyes, así es que solicitamos por ahí, nos apoyen, o ahí mismo, ahí mismo van a hacer la coronación, está la quinceañera, o va a pasar ¿Al centro? ¿Al centro? ¿A search? ¡OK! ¡Ok! Y tenemos también, por el a suceder, acá, arriba! ¿OK! ¿OK! ¡Sí! 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 Bien, ahí quedó coronado en esta noche ¡Un fuerte abrazo! ¡Un fuerte abrazo! ¡Un fuerte abrazo! Adelante, pasando, primero adelante por ellos los encargados de este cambio de zapatilla Parte simbólica ahí del tema que hoy debe ser una niña para convertirse en una señorita Ahí tenemos ya la silla al centro de la pista ¡Un bebé! Está adelante, Casandra, toma asiento Toma asiento por favor Y bien, recibimos con un fuerte aplauso a los encargados de cambio de zapatillas Fuente el aplauso para que se animen a entrar Porque si no les aplauden, no entran el vice Ahí está, ahí está, aplaudimos la suerte ¡Un fuerte abrazo! Bien, ahí estamos presenciando El cambio de Sampatillas De Casandra Águila Reyes En esta noche Ya estamos ahí casi Listos Con calma, con calma Tenemos toda la noche Ustedes nos empuren de aquí hasta que amanezca Hoy vamos a estar de fiesta Toda la noche y toda la madrugada Así es que nos empuren Padre importante para ir a propósito de esta noche Los 15 años de Casandra Águila Hoy de parte de la familia Le agradecimiento a la gente que nos acompaña La gente que se viva al baile La gente que nos acompañó desde todo el día Para festejar y celebrar La vida de Casandra Águila Reyes Acompañada por ahí A parte de sus padres A parte de sus padres Clara Reyes Gritamos Aguila Cuatro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver si me hace el favor de venir por ahí para checar el tema de la música. Gracias por ver el video. ¡Adelante! ¡Suscríbete! 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 noche tan bonita y tan especial. Y bueno, como va a tenerlo todo bien, el mal se la pone con el papá. Es un tema que va a ir ahora con el papá. Muy bien, señor Hamilton, este tema se lo regalamos a usted y a su hija en esta noche tan especial. Escúchelo, es de los temas de grabación de los servidores, composición original, y viene ahí en las plataformas. Siéntalo, escúchenlo, dedíquenlo, y ahí te va, para todos y todos los que son papás y tienen la fortuna de ser padres, este tema está a ustedes. ¡Fuente el aplauso! 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 Eres mi luz, mi libertad. Eres un consejo que me dio tu mamá. Hasta el final debo llamar. Y si este existe, puedes enviar este amor. Este es real, cuando me abrazas me llenas de paz. El tiempo es el Señor nuestro. El Señor nos da. El Señor nos da. No te asigas y no te asigas. 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 Hoy Que en el abrazo de mi abenida Que estaba santa y que se perdió Como pasaron cosas que no nos quedaron Algo maravillosa y salió y salió Que en el abrazo de mi abenida La vuelta y la vuelta No me había dado cuenta Se está siendo hermoso Hoy que en el abrazo de mi abenida La vuelta y la vuelta Hoy mi abenida Inicina el señor Y ahora se pasan Horas y horas Y a veces ni me besan cuando se van a dormir. Y a veces ni me besan cuando se van a dormir. Y a veces ni me besan cuando se van a dormir. Y a veces ni me besan cuando se van a dormir. Y a veces ni me besan cuando se van a dormir. Y a veces ni me besan cuando se van a dormir. hija del norte no sabes para la samba hoy hoy en su día y a todos que estén cumpliendo en baños el tema se lo regalamos y es así la noche es para mí no contamos nada que al dormir el lleno de los sueños que ya canté la ciudad para ser gastronómica traíme de regalo una piedra luna y podrías navegar y cansablemente se cobrar un tesoro grande y sonido en el fondo del mar el lleno de los sueños que no podían no podían pasar de verlo si ya están listos para dar inicio con el tradicional ritmys y bueno para eso vamos a solicitar vamos a solicitar la presencia del padrino o madrina de brindis según sea el caso en esta noche que tendrá que dedicar unas palabras para Kazan de toda su familia que estamos celebrando y festejando la vida la vida de Kazan tras sus 15 años así es que bueno solicitamos por ahí la presencia acá arriba de la madrina o padrino de brindis en un cercaso para dedicar esas llamadas tan importantes en esta noche parte importante en esta noche de 15 años si es que estamos ya recibiendo quien viene la madrina de brindis vamos a darle un buen aplauso vamos a darle un buen aplauso también vamos a ver los aplausos para ir calentando en la madrina de brindis vamos a darle un buen aplauso a la matrícula de Ríos en esta noche Buenas noches estimadas personas que nos acompañan tengo el gran honor de poder indicarme a todos ustedes en especial a eso y a Anila Pérez en especial a su hija Kassandra el inevitable pasión de los años de los indelible de los días nos hace reflexionar sobre todos aquellos momentos previos para esta noche a esta inolvidable noche que quedará internada en lo más profundo de sus corazones hoy siento que una mezcla de sentimientos vive intensamente en el corazón de Kassandra por un lado la alegría de estar aquí con su familia pero también nostalgia por revivir momentos de su infancia en los que aprendió a caminar en los que aprendió a jugar en los que aprendió a andar por la vida hoy hoy empieza a convertirse en una mujer en la que sus padres deben de sentirse orgullosos en la que sus padres un brindis simbolice los buenos deseos para Cassandra, que sea un brindis para decirle mucha felicidad este día que va adelante. Felices 15 años Cassandra y decimos salud. En el siguiente número tenemos una participación muy especial, tenemos una participación muy importante porque viene Cassandra a dar sus palabras de agradecimiento también, así que la recibimos también con un fuerte aplauso a Cassandra en esta noche, fuerte aplauso, ponemos aquí parte del protocolo, este tema viene Cassandra a dar unas palabras, unas palabras. De agradecimiento a esta noche, fuerte aplauso, Cassandra, adelante, adelante. La noche, la noche es muy grande, traducimos mis bendiciones, muchas, muchas felicitaciones a este día. Por aquel lado tenemos un sencillo, pasarte el pleno, ah, repasame el pleno, si, ahí pasame el pleno, Cassandra, adelante. La noche, pasame el pleno, si, ahí pasame el pleno, si, ahí pasame la noche, más. Gracias por ver el video Buenas noches a todos Y mamá les quiero decir que muchas gracias por estar aquí esta noche muy importante en mi vida Y que les quiero dar gracias a mis papás por darme esta oportunidad Y que muchas gracias a todos los que han ayudado para ser posible esta noche ¡Fuerte un aplauso, fuerte un aplauso! ¡Suscríbete al canal!